Entonces se invita al contribuyente para que en este periodo del mes de abril estaremos otorgándole la información, puedan apoyar a los salarios de las oficinas, previa cita o sin cita, para poder ser apoyados en la presentación de su declaración. Los esquemas están abiertos y con base en la coordinación que estamos trabajando con el gobierno del estado, se han habilitado módulos también para la orientación en el tema de asalariados en las oficinas de la recaudación, a las decisiones locales de recaudación del gobierno del estado. ¿Cuáles? Lo que es Acuña, Cuatro Ciénegas, Francisco Madero, Matamoros, Muclova, Musquis, Parras, Piedras Negras, Ramos Arispe, Saltillo, San Pedro y Torreo. Recordemos que es una obligación para el contribuyente que ellos que hayan tenido más de 400 mil pesos aproximadamente de presentar su declaración. Pero aquellos contribuyentes que tuvieron menos de sus ingresos y tienen alguna deducción personal, como pudiera ser gastos médicos, hospitalarios, intereses reales pagados por algún crédito hipotecario, puedan presentar su declaración y obtener en su caso el saldo. El régimen de incorporación fiscal no tiene obligación de presentar declaración anual. Si se presenta alguna inconsistencia, que consulten en un buzón tributario para que puedan validarlo y puedan hacer las correcciones que ameriten en su caso. Gracias por ver el video.